Wow, es que vean acá, las calles cerradas con llantas, ni un alma, en más de 800 viviendas que vemos a mis espaldas, simplemente impactante. ¿Qué es vivir solo? ¿O muy feo, muy triste? ¿El infierno? Este es el Chernóbil mexicano. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentra? Hoy estamos adentro del conocido como Chernóbil mexicano. Se trata de una enorme colonia de más de 800 viviendas que está completamente abandonado. Esto está ubicado muy cerca de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México. Y a pesar de muchas historias que se escuchan, que si aquí hubo actividad radiactiva y por eso se desocupó, que si aquí empezaron a pasar muchas cosas del crimen organizado y por eso es que se tuvo que intervenir y despejar a la gente. Todas estas son como leyendas urbanas que se cuentan en la zona. La realidad, o al menos lo que más se acerca a la realidad, es que este conjunto habitacional presentó muchos problemas de construcción. Se declaró como inseguro para la sociedad. Hoy en día incluso está en un tema legal fuerte, está embargado por un banco. Y por eso es que no hay nadie, por eso es que está en este estado, que en efecto parece como un Chernóbil, ¿no? De ahí su nombre, coloquial el Chernóbil mexicano. Vamos a aclarar algo. Realmente todo esto se llama Lomas del Mirador. Lomas del Mirador es una colonia, pero masiva, masiva, de 15 zonas. Las más afectadas son la zona 14 y la zona 15. En la zona 14 sí hay algunas casas habitadas. Puedes ver que hay antenas de televisión, puedes ver que hay cosas dibujadas en las paredes, hay ropa en los tendederos, hay más actividad. Pero esta zona, la zona 15, esta sí es un completo desierto. Es de una escena de apocalipsis zombie. ¿Y por qué es inseguro para la gente? Se estarán preguntando. Pues la versión que se maneja es que todo esto se inunda. Lo que es muy normal que se ponga muy pantanosa la zona. Por ende, esa es una razón, es muy muy húmeda. Puede subir el nivel del agua al punto de inundar casas, literalmente. Y otra es que como es un suelo muy húmedo, los cimientos como tal no pueden estar muy fuertes. Y esto pues lo pone en riesgo de que pudiese llegar a ocurrir un derrumbe. Aunque ojo, esta es solamente una de las versiones. Seguramente hay muchas por ahí. Lo que sí es un hecho hoy por hoy es que esta es una zona en juicio, ok. Legalmente es muy complicado, hay un banco involucrado y una constructora involucrada. Y pues sí, no habita enteramente nadie. Entonces bueno, vamos a dar la vuelta por aquí. Vamos a ver si podemos platicar con algunas de las personas, las pocas personas que habitan la zona. Un sitio sin duda muy impactante, digno de ser visitado. Vamos, recorramos el conocido como Chernóbil Mexicano. Vamos a darle. Vamos a aclarar algo del Chernóbil Mexicano. Hoy por hoy toda esta zona, la zona 15, es una zona restringida. Podemos ver que de verdad todos los pasos están tapados con llantas. Hay seguridad tanto pública como privada aquí. Y esto, ok, se limitó, según tengo entendido, desde que el año pasado vino a grabar el youtuber Yulai. Entonces, Yulai como que hizo el tema un poquito más grande. Y a raíz de eso es que sí ya lo tienen todo pues bastante protegido. Porque en efecto sigue siendo una zona de propiedad privada. Y ahora, pequeño disclaimer, lo que voy a decir a continuación no está comprobado. No es una versión oficial, son simples rumores. Pero hoy por hoy sí puedes ver que hay mucha policía aquí en esta zona protegiendo. Y también hay ejército. Al punto en que nosotros antes de venir sí tuvimos que dar aviso. Y tuvimos que, de cierta manera, pedir permiso. Así como debamos ir a esta zona. Esto porque, y repito, disclaimer legal, se dice, se rumora, que se llegaron a encontrar unas fosas clandestinas por aquí. Al estar todo deshabitado. Y de verdad, no haber nadie, no haber nada de supervisión. Algunos grupos delictivos aprovecharon para venir a botar aquí algunos cuerpos. Repito, rumores, no es nada oficial, ni es nada que se ha visto. Pero es lo que comentan los locales de acá, de las casas con los que hemos estado platicando. Entonces, ¿lo amerita? Uff, en efecto lo hace. El ejército ha tenido que intervenir en esta zona abandonada. Pues, supuestamente estaba siendo utilizado como un depósito de cuerpos. Vaya rato, bastante perturbador. Caminando por aquí me llama muchísimo la atención que hay murales y grafitis que de verdad algunos son muy complejos, que les tomó horas y horas hacer. De igual manera se ven muchísimos letreros de prohibido el paso, propiedad privada. Y me comentan las personas de seguridad de aquí que hoy por hoy, a la fecha que estamos viniendo ya, desde acá para allá, ya no vive nadie porque ya está protegido legalmente. Antes sí se metían muchísimas personas de los llamados paracaidistas, que son personas que llegan a un lugar sin pagar renta. Y por eso es que se ven tantas señales de vida y algunos podrían llamarlos también señales de vandalismo. Estoy preguntando también desde cuándo está deshabitado. Y esto está bien curioso. Me dicen que pues básicamente desde siempre, que nunca estuvo habitado como tal. De hecho, la mayoría de las propiedades nunca se llegaron a vender. Que guau, haciendo un cálculo, yo me pongo a pensar en la pérdida de dinero aquí. A ver, no sé el costo de construcción, pero el costo de venta. Supongamos que cada uno de estos apartamentos lo quisieran vender en 500 mil pesos, ¿no? 25 mil dólares. Si son 800 viviendas abandonadas, estamos hablando de 400 millones de pesos, 20 millones de dólares de inversión que estaban contemplando recuperar. Aquí, simplemente perdida. Por eso es un problemón legal todo esto. Y a ver, está bien curioso analizar que realmente de esta calle para allá, esa sí es una zona habitable, ¿ok? No significa que esté al 100% habitada. De hecho, un muy pequeño porcentaje está habitado, pero sí, hay como tal gente. ¡Hola! Por ejemplo, ellos son locales de aquí, de la zona. Para poder ellos llegar a sus trabajos, más hacia la ciudad, etcétera, pueden tomar tres rutas de camiones, ¿ok? Que son los que se aventuran a llegar hasta aquí. Pero ya una vez que los dejen la avenida principal, pues no les queda más que caminar. Es bien interesante que para proteger la colonia, los locales han tenido que intervenir, pero al full. Cuidado, ratero que agarremos, en la madre le daremos. Más clara, imposible esa advertencia. Y a ver, cuando digo locales, realmente hay mucho que interpretar aquí. Porque si bien, ajá, muchas de las personas que habitan esta etapa, la etapa 14, sí son dueños de las propiedades o bien están pagando alguna pequeña renta, otros más, pues simplemente se han metido. Pero hoy en día ya fungen como los locales, ¿no? Que se protegen de los ladrones y pues del crimen que podría llegar aquí. La verdad, al ser una zona completamente abandonada, sí se presta para que se puedan hacer cosas delictivas en estas zonas con poca supervisión, al menos hasta antes de la llegada del ejército, que hoy por hoy ya está cuidando la zona. ¿Reconocen esa canción? Hasta en el Chernóbil mexicano está siempre el camión de los helados. No puede fallar para este calorón. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿a cuánto vendes el helado? 15, 20. Échame uno de a 10, porfa. ¿Qué sabores tienes? Vainilla, limón, fresa de agua, fresa de leche, queso y chicle. A ver, limón, el clásico. Órale, a ver, platícame, ¿vendes mucho acá o es porque veo que hay muy poca gente? Sí, pero pues donde hay poca gente es donde se venden. ¿A poco sí? O sea, esa es tu regla como heladera. O sea, entonces donde hay poca gente, a los demás heladeros les da miedo meterse. No hace sentido, ¿eh? Mira, una heladera valiente aquí. Viznera, me gusta. Está buenísimo. No, pues felicidades, buen business que tienes aquí. O sea, eres la única heladera que se viene a meter. ¿Cuánta gente dirías que vive aquí? Yo digo que como unas 15 familias. ¿15 familias? Ah, no, pues sí es poquitito, la verdad. En la etapa 14, tú dices. Miren, pues 15 familias son las que tienen contacto acá. Gracias, amiga. Estamos ahora caminando por la zona más habitada de Lomas del Mirador. De hecho, esta es la única zona como tal en la que viven personas. Muchas de ellas son personas que siempre fueron dueñas de las propiedades. Muchos otros son personas que han venido a meterse al agarrar una oportunidad, ¿no? De que está deshabitada la región. Las cosas como son. Y es bien curioso ver cómo en algunas de las propiedades ponen los dueños letreros. Así como de, esta es propiedad privada. Quien se meta a esta casa estará infringiendo la ley. Como que lo cuidan en ese aspecto. Ponen otros letreros un poquito más agresivos con groserías y demás. Como para intentar ahuyentar a las personas. Y bueno, desde que está la presencia de la policía y del ejército aquí. Los locales con los que estamos platicando nos cuentan que en efecto se siente mucho más segura la cosa. Y que de hecho ayudan a las personas, ¿no? Ya sea dándoles víveres, de muchas maneras. Algunas propiedades las han convertido en tiendas. Vean esta, barrotes, barajas, ¿no? Y te das cuenta también porque pues tienen acá la ropa tendida, ¿no? Secándose. Muchas señales de vida. Otra cosa que se ve muchísimo son perros. Pero de verdad, perros por doquier. Eso está bien interesante. Nos cuentan los locales que muchos de ellos eran perros que estaban pues viviendo ahí en la zona abandonada. Muy hambrientos. Y poco a poco se han percatado de que hay gente aquí viviendo. Entonces llegan acá porque aquí saben que van a tener cariño, que van a tener comida, bebida, etc. Y sí, las personas con las que hemos platicado nos dicen que esto es lo más poblado que ha estado. Así que ahorita, estando a, yo le calculo un 20% habitado, esta zona de la colonia. Es el mayor número de personas que se han visto. Es lo más vivo que ha estado él, llamado entre comillas, Chernóbil mexicano. Estamos platicando aquí con Ramona y nos va a dejar entrar a su casa para que podamos ver cómo es una vivienda cotidiana en Lomas del Mirador. ¿Cuántos perros tiene? Ocho aquí adentro. Ocho perros, órale. Y el lobo. Órale. Mire. Ay, cañón, este acaba de dar a... Le nacieron 10. 10 perritos le nacieron a usted. No, hombre, qué bonito. Yo doy a los perros. No, pues como no, se nota, mira. Soy bien perra. Se nota. Oiga, ¿y cómo le hace para alimentarlos a todos? Mire, los tomaron, le regalan. Ah, ok, le regalan aquí los... Le regalan hoyas para los perros y me dan de comida para mí. Entonces, arroz. Este es mío. Eso, eso. Ay, mire, tiene un gato también. Dos. Ah, dos gatos, miren. Este es miña. Es una niña hermosa. Mami, mami, como nunca nadie me viene. Sí. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? ¿No se pelea con los perros? No. Ah, mire, aquí tiene su huertito y todo. Ando buscando dónde venir todo esto. ¿Qué, son latas o qué es esto? Son latas de aluminio. Ok. Pues con eso la nata tengo yo. Con latas es como usted agarra sustento. Este, yo lo vendo. Yo lo vendo, me lo compran. Pero vino, ¿sabe quién? Levantó al señor que nos compraba aquí. Ahora tengo que buscar una camioneta para que me llene a venderlas más lejos. Claro, a la ciudad. Ajá. Entonces, de la basura usted va agarrando como lo que encuentre y revende. Órale. Nena, súbete. Nena, toma, a ver. Nena, 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 aquí. Ay, mi vida, tan bonita, mi mami. La muñeca también. Tú qué, mami, tú qué chiquita. Oiga, se ve que le tienen cariño. Oh, sí. No, y de los de la calle también. Oiga, Ramona, ¿y usted cómo llegó aquí a Lomas del Mirador? ¿Cómo...? Porque yo vivía en Echeverría y iban a tumbar la vecindad donde yo vivía y me tuve que mover. Oiga, Ramona, ¿y ahora con la presencia acá de los soldados, usted qué, se siente más segura? No, mire, cuando más ahí le va, esta, 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 que está embarazada, me salvó la vida. Sí, sí. Que metió en los fulanos, se brincaron a llevar al tanque de gas, y esta me rascaba y me rascaban las dos de la mañana. Le abrí, no, me los he hecho para afuera, inmediatamente. Ahora que están los soldados, pues ya no se metió nadie. Claro. A cuidado de ellos, es que sí, no sirve mucho. Ahora, déjeme decirle, si no fuera por ellos, yo no comía. Ahorita le regalé a la señora de lo que ellos me dan, también. Ayer me dieron ese paquete de... Sí, de arroz, de pan, es lo que... ¿Qué tiene aquí Ramona? ¿Dos cuartos por lo que veo? Sí. A ver, nos deja pasar a ver. La verdad tiene un buen espacio aquí. Pongo puras sábanas estas porque los perros se me suben aquí y me ensucia. Tengo sábanas bonitas, pero no, con ellas no. Diario, diario lo hago dos sábanas. Aquí se dan a los perritos. Entonces tiene acá su closet, veo que tiene acá su televisión, ¿no? Sí. Está bueno. Ah, mire, hasta Sky tiene. Sí, la esposa, mi hija, me lo puso. Ah, órale. Ah, porque hay muchas cucarachas. Aquí, mire. Sí, mire, ahí están las cucarachas. Ah, caramba. No, se juntan bien muchas por lo caliente. Oiga, sí, mire, ahí hay muchas cucarachas. Aquí estaba lleno, mire. Aquí estaba lleno y ya no hay. Pues bien, y aquí junto tiene su baño, ¿no? Sí. Por lo que veo. Sí, estoy en el baño. A ver, agua corriente no tienes, todo de cubetazos, por lo que veo. No, es que si aquí se me descompuso este, y estaba tirando mucha agua. Sí. Para que no quiera, mejor lo cerré. No, para que no quiera. Pero la regadera sí funciona. Ah, todo, sí. Y veo que tiene gas aquí afuera, entonces agua caliente sí tienen aquí. No, aquí no entra el lugar, no hay dónde conectarse. No, yo me baño, yo caliento en el sol el agua. Le pongo una bolsa negra o un vidrio y se me calienta bien suave. Voy a bañar a estos, les voy a tener que poner a calentar la agua así. Ah, mire, pues sensato. No, hombre, pues re bien, Ramona, re bien. Ya vimos cómo es una casa habitada en esta zona. Ahora vamos a entrar a ver cómo es una deshabitada completamente vacía. Vean, incluso podemos ver que los medidores nunca llegaron, nunca se instalaron. Ok, este es el espacio como diseñado para que fuera la sala. Sí, justo, es igualita la casa de Ramona, ¿eh? Tiene habitación uno, habitación número dos por acá, el baño. Tiene aquí su área para cuarto de lavado y el jardincito que, bueno, este no está tan grande como el de Ramona, ¿eh? Ramona sí agarró una, la verdad, con un buen espacio. Pero sí, bueno, para que veamos un poco de cómo son las propiedades deshabitadas, ¿no? Que es el, pucha, el 90% de toda esta colonia. Y podemos ver cómo en muchas de las casitas están grafiteadas. Pues sí, como que viene gente y pues se meten aquí a perder el tiempo, a estar de ociosos nada más. O incluso hacer, la verdad, las cosas como son. Alguna actividad criminal, al menos hasta hace poco antes de la llegada del ejército. Esto es lo que les decía de los letreros, ¿no? Y de hecho, estas son casas que sí se ven mucho más protegidas. Vean cómo han sellado de plano. Sellaron con ladrillos, las ventanas, las puertas. A estas casas sí no se puede entrar. De plano dijeron, a ver, si esto no lo voy a usar en, seamos sinceros, en muchos años, pues lo cierro bien. Entonces sí, las personas ya no se fían de poner puertas, de poner rejas, cadenas, candados. No, 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 no. Ladrillos y aquí, mira, nadie entra, nadie sale y así no me invaden mi propiedad. Nos encontramos acá con Guillermina. ¿Cómo estás, Guillermina? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ella es la presidenta de colonos de acá de la zona, que de hecho es la primera persona que habitó acá como tal la etapa 14. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? En el 2013, cuando le vendieron a mi marido, aquí pues llegamos, ¿no? Fui la primera habitante de toda la gente. ¿Estabas completamente sola? Sola, sola. ¿Cómo es vivir sola en una colonia entera? Cuéntame. Ah, mira, haz de cuenta, le venden a mi marido, ¿no? Y este, pues llegamos aquí, yo pensé que iba a estar lleno de gente. Claro, es lo que le vendieron. Ajá, le entregan a mi esposo y ahora le tocó aquí, sí vino varia gente, pero esa gente no se quedó en ese tiempo más que yo. ¿Por qué? Porque ya nos surgía a nosotros, en vez de pagar renta, pues ya tenemos un patrimonio, adelante, no te quedas ahí. Claro. ¿Y qué es vivir solo? Pues muy feo, muy triste, el infierno. Cuando ya no le entregaron a mi marido, pues dices tú, bueno, ya le entregaron, al siguiente día la constructora se desaparece. Yo dije, pues ¿dónde está la gente? O sea, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ya acarreando cosas y todo, te metes a tu casa, quieres prender la luz. No había luz ni adentro ni afuera. O sea, ¿ni luz y agua corriente o no? El agua sí. Agua sí había. Pero luz, no, ni adentro ni afuera. Pasaron como dos meses y pues la constructora ya no estaba, ¿no? Tocando puertas y todo, oiga, pues la constructora de aquí, ¿qué pasó? Ya me dijeron, pues se encuentra en tal lugar. Ahí voy yo y busco a la constructora, le digo, oiga, nos engañó, no tenemos luz adentro. No, pero es que ¿cómo no va a haber? Le digo, la verdad no tenemos luz, le digo, y pues yo necesito tener la luz ahí. No, pues claro, sí, obviamente es necesidad básica. Bueno, pues ya como ellos pudieron y todo, mandaron una planta de luz. Ok. Donde esa planta, pues ya se prendió todo afuera, todo adentro muy bonito. ¿Y para ese entonces seguías sola o ya había...? Como al mes y medio ya empezó a llegar, como llegaron como tres familias. Oye, y cuéntame, o sea, digo, yo me imagino que estando tan solo, por las noches pues se pone peligrosa la cosa. Pero a ver, cuéntame, ¿es así o no? Sí, ¿cómo no? Porque, pues, te imaginas una etapa sola, donde ven pocos habitantes, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Se meten, o sea, personas delincuentes, marihuanos, todo eso. Inclusive un día mi marido salió de noche a comprar, porque aquí no hay tiendas. Sales a comprar tu alimento allá y al salir afuerita lo golpearon. Ah, caramba. Muy feo, lo golpearon por quitarle, o sea, un poco de dinero que él traía y su teléfono. Claro. O sea, es muy triste vivir en esa situación. No, y pues la verdad es que en el caso tuyo y de tu esposo, pues, compraron esto, no es como que se van a ir a otro lado, ¿no? Aquí pusieron sus esperanzas. Exactamente, un patrimonio al cual dices tú, pues voy a luchar por ese patrimonio aquí, no nomás por mí, sino por toda la comunidad, ¿no? La verdad, eso está muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Nueve años ya llevas aquí? Nueve años viviendo aquí. No, y el ejército, ¿no? Que tenemos una intervención acá. ¿Esto desde cuándo está? Ah, 2019. Ah, ok. Yo pensé que era mucho más reciente. No, 2019. ¿Y qué? ¿Es como para la seguridad general del...? Pues, ¿qué te puedo decir, no? Aquí nosotros, igual, tienes que cuidar tú mismo. Claro. Ellos están, pues, mis respetos para ellos, para otra cosa, pues, muy fuerte, muy especial, ¿no? Ya, cosa, un caso de ellos. Exactamente. Aquí sí te roban, tú tienes que llamar a la patrulla o defenderte tú mismo, ¿verdad? Sí. Pero sí, un poquito de que ellos están aquí, yo duermo más tranquilita. Quieras o no, te da calma. Exactamente, sí. Sí, no, quieras o no, te sientes más segura, ¿no? Sí, claro que sí. De tener la intervención. Oye, y a ver, ¿los militares están viviendo acá o se van turnando? ¿Cómo es la cosa? No, pues, haz de cuenta, los mandan a unos, duran, no sé, una semana, se van. Van cambiando, van cambiando. Oye, dentro de todo, Guillermina, ¿tú sientes que existe una noción de comunidad aquí? ¿Se siente como que son unidos los vecinos? Pueblo chico, infierno grande. La verdad, y te lo voy a decir, en qué cuestión. Aquí, ahora sí que con perdón, ¿no? Tú pides el apoyo de la gente, miren, necesitamos eso, apoyar, ¿no? La gente no te apoya. La gente nada más está en puro problema, en puro chisme, y eso no se vale. O sea, vivimos poquitos y tienes que ser tú, apoyar. ¿En qué se trata? No me apoyes a mí, a la etapa, ¿no? Claro, a toda la etapa. Ser unido en esta cuestión, ¿no? No, no más cuando te convenga. Oiga que están robando, y tú sí tienes que dar la cara por defender a las personas. Pues, amigos, amigas, así nuestro recorrido por el conocido como Chernóbil mexicano. Sinceramente, quedé asombrado. No sabía bien a lo que venía e incluso he quedado, lo diría así, encantado por la calidad de los poquititos locales que hay de la colonia. Esperemos que algún día pueda ser habitado para que concluya el proyecto de vivienda, para que muchas de las personas que compraron una casa aquí ya puedan habitarla, ya puedan hacerla un hogar. Y que baje la inseguridad en general en toda esta zona y no se le dé uso inapropiado a toda esta propiedad privada. ¿Qué han opinado? ¿Les gustaría añadir otra información? Por favor, aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos, como siempre ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. ¡Gracias!